A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Lo anunciado, hoy se encuentra con nosotros Juliana Cela, es la Secretaria General del Frente Único Trabajador de la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirís Lima Centro. Gracias por atender la invitación de RCR. Muy amable por recibirnos el día de hoy a RCR y le agradezco de tomarnos hoy día y poder informar referente de lo que está pasando en la Dirección de Salud de Lima Centro, que está a cargo por la doctora Delia Dávila Vigil. Sí, yo estaba justamente leyendo la nota informativa difundida por ustedes. En la víspera han realizado una paralización de 24 horas, trabajadores de 78 centros de salud, 9 posta médica y centros de alimentación nutricional, 1 y 2 del Ministerio de Salud, porque lo que ustedes están exigiendo es el cambio de la directora de la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirís Lima Centro. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Mire, nosotros estamos pidiendo el cambio de la directora de Dirís Lima Centro, la doctora Delia Dávila Vigil, porque lamentablemente no tiene capacidad de gestión para realizar las funciones y las actividades dentro de los centros de salud. Usted lo dijo, tenemos 78 establecimientos de salud, 9 puestos y 2 comedores. Entonces, actualmente se han inaugurado, pues, centro de salud mental y es preocupante lo que está pasando en el Comeor 1. Usted habrá visto y se le ha hecho llegar los roedores que inclusive están dentro de los alimentos, que estos roedores han llegado lamentablemente a esto. ¿Por qué? Porque el administrador del Comeor 1 ha pedido la fumigación y desinfección, pero lamentablemente la Dirís tiene una oficina de salud ambiental que tiene a su cargo inspectores sanitarios. Pero sin embargo, cuando ya hemos hecho la denuncia, ¿qué está haciendo? Está contratando fumigadores y nosotros tenemos equipamiento, máquinas para fumigar y todo. Entonces, hasta ahora no entendemos o de repente esta directora desconoce que dentro de la Dirís Lima Centro hay una oficina de ensaya. Muy aparte de eso, también usted tiene conocimiento de que hay medicinas que han dado como salbutamol, amoxicilina, que se han dado a vencer en lugar de ellas hacer una práctica, de hacer campañas médicas o donarlos a los hospitales donde no hay medicinas, no hay medicamentos. Lo que usted nos dice es bastante delicado, ¿que se ha perdido medicamentos por no tener una capacidad de distribución, una capacidad logística de llegar a los centros hospitalarios? Sí, están las fotos y los videos que hemos hecho llegar a varios medios de comunicación y es preocupante, miren, hoy día la doctora Delia Dávila Vigil le entrevistó a un medio de comunicación. Cuando le preguntaron sobre las medicinas, se fue por la farmaminsa, no supo dar respuesta sobre las medicinas vencidas, sobre los cinco camiones que han sacado de medicinas vencidas. Cuando le preguntaron de los roedores... ¿Y eso está documentado que cinco camiones han salido? Sí, está. Cuando le preguntaron sobre los roedores del comedor número uno, no supo dar razón y salió por otra respuesta. Entonces, yo hago un llamado acá al señor ministro de Salud porque ella dice, hoy día en un medio de comunicación, vamos a sacar un informe y de acuerdo a eso actuaremos. No, yo como directora tengo que actuar de oficio y de manera inmediata, no esperar que los roedores caigan dentro de los frejoles y no esperar que las medicinas se venzan y no esperar que las ambulancias las manden a un almacén para el deterioro total. Yo digo al señor ministro que esta directora no tiene capacidad de gestión y que deben de aplicar el Ministerio de Salud prácticas de equipamiento y de mantenimiento de equipos, no de tercerización. La DIR y Lima Centro ha tercerizado equipos de laboratorios, donde estos equipos de laboratorios, señor periodista, ¿qué hace? Va, lo deja en los laboratorios y no hacen la calibración, un resultado irreal. Porque si no lo calibran, no sale un resultado de hemograma, de glucosa real. ¿Por qué? Porque esta empresa que le están tercerizando ahora, lo último, han tercerizado, tercerizado, 350 equipos de computadora. Y hoy, le digo al señor ministro que la suscrita acá presente está siendo hostigada por la directora Delia Dávila Vigil, porque nosotros, quien le habla, es miembro de la Confederación Nacional del Sector Salud, que participa en una negociación colectiva descentralizada sectorial del Ministerio de Salud. Y debo de tener la licencia plena, que lo ha emitido el Ministerio de Salud. Hoy, la directora Delia Dávila Vigil ha ordenado que no me den la licencia plena. ¿Por qué? Porque estoy denunciando con medios probatorios, señor periodista. ¿Usted tenía oportunidad de conversar con funcionarios, con el propio ministro del sector? Mire, nosotros hemos conversado el día de ayer con el jefe de gabinete y el asesor principal del Ministerio de Salud, donde señalaron que iban a tomar cartas en el asunto, donde ellos iban a llamar a la doctora Delia Dávila, pero lamentablemente, pues, hasta ahorita no han hecho nada, porque igual ahorita tenemos... Hay dos centros de alimentación nutricional, uno que queda el uno en Barrios Altos y uno el que queda el tres en La Victoria. Estos centros de alimentación nutricional dan alimentos a las personas de escasos recursos económicos, personas con tuberculosis, con anemia, ¿no? Y las personas indigentes. ¿Qué pasa? Que esta directora, tres meses, no paga los proveedores de alimentos. Y actualmente, los proveedores de estas empresas han dicho que ya no van a proveer los alimentos. Quiere decir que en el comedor de tres van a quedar 700 personas, entre adultos mayores y niños, en abandono con estos alimentos. Y en el comedor uno van a quedar 400. Entonces, ahí estamos viendo verdaderamente, señor ministro, me dirijo al ministro, la capacidad de gestión de esta señora, ¿no? Y más, que cuando va a un medio de comunicación, lo hace quedar mal, señor ministro, porque no da una respuesta clara. Porque si verdaderamente ella hablara con la verdad y la razón, diría, pues, que la suscrita está difamando y debería de presentar, como el administrador del comedor uno, que ha presentado desde el mes de enero, febrero, agosto, que por favor, desraticen, que hagan una desratización. Pero no han hecho misión. El día que salía un medio de comunicación, se aparecieron cinco personas en el CAN uno, o sea, en el centro de alimentación número uno. Entonces, si hablamos de la gestión de la doctora Delia Dávila Vigil, pues es una gestión pésima y nefasta, que va en contra también de los derechos laborales, porque ha firmado una resolución de una tarjeta de alimentos donde está haciendo omisión. No da uniformes de faena a los trabajadores. Y pese que sus directores constantemente se van, un jefe de recursos humanos dura cuatro días, porque se va, porque esta directora no solamente maltrata a trabajadores, maltrata desde arriba hacia abajo, funcionarios, directores, médicos, jefes y trabajadores. O sea, tiene un trato hostil hacia todos los trabajadores. Y para nosotros brindar una atención con calidad y calidez, pues necesitamos tener una persona a prueba dentro de nuestra institución. Estamos dialogando con Juliana Celada, que es la secretaria general del Frente Único Trabajador de la Dirección de Redes Integradas del Servicio de Lima Centro. Quiero volver al tema que usted ha mencionado, que nos parece bastante delicado. El tema de la tercerización de equipos. ¿Cómo que está ocurriendo esto? Lamentablemente, como acá me dirijo al Ministro de Salud, que ahora están tomando la política de tercerizar y no adquirir. Ahorita nosotros tenemos tercerizados los equipos de laboratorio de los 78 establecimientos de salud. Quiere decir que la DIRIS actualmente no adquiere equipos. Entonces, terceriza. Y a esa empresa que terceriza, la DIRIS está obligada de comprarle, digamos, los insumos para realizar, digamos, la hemoglobina, la glucosa, los exámenes de urocultivo, XXX cosas sobrevaluados. Sobre todo, ¿por qué? Porque como yo te doy el equipo, tú estás obligado a comprarme el producto sobrevaluado. Entonces, esa es la realidad de la DIRIS Lima Centro. Y creo que acá todos, y no porque yo soy pobre, no voy a tener derecho a una atención digna o no voy a tener derecho a un alimento digno, porque si voy a comer un alimento en ese comeor uno donde hay una infestación de roedores, quiere decir que tú, como persona que estás yendo a recibir los alimentos, estás en riesgo también. Tu salud está en riesgo. Entonces, ella como directora, nosotros somos personas que atendemos personas. ¿Y qué clase de atención estamos brindando si lamentablemente tenemos una directora general que carece de gestión? También nos hablaba sobre el tema de las ambulancias. ¿Cuál es la situación de esas ambulancias? Mire, nosotros tenemos en la RIS 2 una ambulancia que es para los casos de traslado de gestantes. Quiere decir que en el Centro de Salud Materno de Magdalena, ahí atienden partos, pero partos normales. Cuando se complica o el bebé se mueve, automáticamente está gestando o la presión sube, que ya entra un preeclampsia o algo, tiene que trasladarse de emergencia al hospital más cercano para que le hagan la cesárea. Pero lamentablemente hace 15 días una paciente ha estado de alto riesgo, no tenían cómo trasladarla, porque la ambulancia por no cambiarle dos partes, la han dejado en abandono en el almacén de San Juan del Urigancho. Yo le puedo hacer llegar la foto y creo que ya se la he mandado. No es justo de que esta paciente tenga que esperar que venga una ambulancia de la municipalidad al rato que se desocupe, en riesgo poner la paciente que venga todavía una ambulancia para que la recoja X. Y esta paciente lamentablemente estuvo en UCI, ¿por qué? Por la demora del traslado a un hospital más cercano. Ustedes ahí eran paralizados. ¿Qué otras medidas van a adoptar si es que no encuentran una solución o por lo menos logran dialogar directamente con el propio ministro? Nosotros ya hemos conversado con el jefe de gabinete. Lamentablemente el día de hoy he recibido una persecución de parte de la directora Delia Dávila Vigil, que la que de un inicio tuvo la voluntad del diálogo, porque creo que las personas pensantes y racionales tenemos que dialogar, pero lamentablemente ella ha cerrado la puerta a dos gremios sindicales, al sindicato CIFUC y al sindicato Citradir. Entonces nosotros hemos hecho nuestra primera medida de lucha y nos vamos el 13 y 14 a una medida de lucha frente del Ministerio de Salud. ¿Eso será para los próximos días, 13 y 14? 13 y 14 de noviembre. Lamentablemente sabemos que viene lo de la PEC. ¿Estamos hablando de mañana? Sí, sabemos que viene lo de la PEC, pero lamentablemente ahorita no podemos continuar que ahorita esté tomando represalias más con los dirigentes de los dos sindicatos. Tanto en mi sindicato y del otro compañero que ha participado en este paro de 24 horas. Creo que ella lo que debe de dar, señor periodista, es dar una solución inmediata a todos los problemas álgidos que hay en el comedor 1, en el Magdalena, en los centros de salud. No lo que está haciendo ahorita. ¿Qué significa esta medida de fuerza? ¿Que paralizan todos los servicios? Sí, paralizamos los 78 establecimientos de salud, los 9 puestos y los 2 comedores. Bien, entonces esperemos que el Ministro los reciba, los escuche. Y ustedes tienen argumentos y el Ministro también debería estar respondiendo sobre las demandas que ustedes están planteando. Sí, le agradezco, señor periodista, por darme este espacio y sobre todo me dirijo al señor Ministro porque creo que esta señora Delia Dávila Vigil, lo que usted hace con una mano derecha, ella está borrando con la mano izquierda las actividades o mejoras que usted puede estar haciendo dentro del Ministerio de Salud. Le agradezco a Juliana Celada, Secretaria General del Frente Único Trabajadora de la Dirección de Redes Integrada de Salud de IRIS Lima Centro. Muchas gracias. Muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.